Hola chicos, buen domingo, ¿cómo les va? Deben estar todos en familia, acá en Mar del Plata, con mucho, mucho frío. Es como que volvió el invierno. Ayer fue una noche, una tarde feísima, con mucho viento, hubo árboles caídos también, hubo algunos desastres por el clima en la ciudad. Y hoy bastante, bastante frío, ya sin viento, parece una tarde de invierno, como que volvimos a julio. Así que no sé qué pasa con esta primavera, ojalá que de a poco se vaya recuperando el clima. Bueno, acá estoy sin mis anillos, hoy es domingo, no tengo ganas. Y estoy como tarotista atravesando un momento especial, ¿no? Un poco como harto, 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 harto de tanta New Age, ¿no? De tantos masos nuevos, de tantos masos modernos. Un poco harto del Raider, que han acorsetado con sus arcanos menores dibujados, que siempre tienden a que mires y veas esa misma figura. Y estoy volviendo de a poco a lo clásico. En este caso, a los naipes del tarot marsellés, que son los palos de la baraja española, ni más ni menos, conocidos actualmente, oros, copas, espadas y bastos. Y los 22 arcanos mayores del tarot, del 0 al 21, cuando 0 es el loco y el 21 es el mundo, pasando por todos los arcanos, ¿no? Y vamos a intentar hacer una lectura, digamos, sacándole al tarot todo lo que le ponen hoy en día, ¿no? Que es lo esotérico, lo religioso, lo cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Despojarlo un poco de eso y mirar nada más que los símbolos. En este caso, los cuatro palos. Cada palo, obviamente, me dice algo distinto. Eso ya lo tengo que saber de antemano, obvio, ¿no? Cuando trabajas con figuras abstractas, como los palos, obviamente tenés que saber una base de lo que significa cada palo. Pero simplemente con esa base, que es tarot puro, sin que le pongamos astrología, y le pongamos magia, y le pongamos religión, y le pongamos esoterismo, simplemente con esos palos y con los números decimales del 1 al 10, que obviamente va aumentando del 1 al 10 la intensidad de cada palo, simplemente con esa observación ya vamos a poder dar una lectura. Entonces, como ustedes saben que yo no me quiero concentrar en lo negativo, y me quiero concentrar en lo positivo, últimamente me vengo concentrando en Mauricio, porque yo en lo personal considero que Mauricio es uno de los políticos, no digo el político, sino uno de los políticos, para ser un poco más flexible, ¿no? Uno de los políticos que nos puede sacar de este atolladero en el que vivimos, de esta realidad tan tremenda en la que vivimos. Recién eliminé a una señora desubicada de mi canal, Nunca Fallan, Nunca Fallan, que me pone, ¿por qué no deja el matrimonio tranquilo? Que están viviendo un matrimonio y los deja en paz, como si fuera pecado que yo me fije en mis cartas como tarotista, lo que puede llegar a pensar Mauricio, lo que puede llegar a ser Mauricio, nadie tiene la verdad. Señora, yo le diría, ¿por qué no me deja de molestar en mi canal? Y se va a cocinar, o le va a hacer algo rico a su marido, o si es viuda y no tiene más marido, o si es una solterona, vaya, busca, salga a la cancha, pero deje de embromar a la gente que tratamos de trabajar seriamente. Ha sido eliminada de mi canal, señora. No por opinar mal, uno puede opinar distinto, pero no con ese grado de agresividad y diciéndome déjeme tranquilo, déje tranquilo al expresidente, porque yo no le estoy molestando al presidente, no le toque el timbre para decirle, Mauricio, cortame, cortame que quiero saber de vos. No, lo hago yo solo acá en mi casa. O sea, usted no le gusta mi contenido, no le gusta lo que yo veo en mi canal, cambie, vaya a otro canal. Es así de simple, ¿me entiende? O sea, no tiene por qué agredirme y en mi propio espacio. Eso es como siempre digo con, voy a decir una grosería chistosa, como digo yo, perdónenme, no quiero ofender a nadie, pero la señora le falta el medicamento tan conocido que yo siempre hablo en este programa, en este canal. Y es, cómprelo, porque viene de a dos, de cinco y de quince miligramos. Compre el de quince. Dígale al farmacéutico. Falta de Berg. Falta de Berg, quince miligramos, señora. Y va a ver cómo se calma, ¿eh? Besito. Bueno, no puedo con mi genio. Quería tratar de empezar a hacer un video serio, pero me salió esta contestación, porque acaba de pasar. Entonces me voy a volver a concentrar en Mauricio, porque yo en lo personal creo que Mauricio es el político más importante o más, con más luz para poder sacarnos de este atolladero. Entonces acá tengo el tarot de Marsella, que en este caso es Le Tavon Noir, y voy a buscar a Mauricio, que para mí justo acá está, mirá. Es el Rey de Oros. Y voy a explicar por qué. El Rey de Oros. Está en francés, ¿no? El Rey de Oros. Está ahí mirando el oro. Así que voy a poner a Mauricio. Yo pido mis disculpas porque, como mucho no me dedico al marsellés, tengo distintos marselleses, pero me pareció oportuno usar este, y es un poco grande, ¿no? Pero bueno. Elegí como significador. Esta carta significa, se llama significador, cuando vos querés ya de antemano representar a aquella persona a la cual querés ver con una carta. Entonces vamos a colocar un significador aquí en la mesa del Rey de Oros, porque si voy nada más que a los elementos, no le estoy poniendo ni astrología, ni nada, porque si le tengo que poner astrología, Mauricio, doy este ejemplo, Mauricio en vez de ser el Rey de Oros, sería, si aplico la astrología, porque Mauricio es de Acuario, Acuario, tendría que ser el Rey de Espadas, porque las espadas están relacionadas con el elemento aire. Sin embargo, yo acá me estoy basando en el tarot, sin ponernos elementos todavía, no los puse, no los puse. ¿Por qué elijo Rey de Oros? Porque el Rey de Oros, el oro, es el dinero, lo material. Entonces considero que de los cuatro reyes el que mejor perfila a Mauricio, porque es un hombre de dinero, de una familia millonaria, un hombre millonario, y un hombre millonario que viene de una familia millonaria, aclaro esto, que no se hizo millonario con el Estado, momentito, nació millonario, porque ya viene de un padre y de una familia millonaria, aclaro por las dudas, ¿no? Entonces es el Rey de Oro, es ni más ni menos. Entonces vamos a poner el Rey de Oros aquí en el centro de la mesa y voy a comenzar a mezclar, dedicado a la señora que me dejó el comentario, a mezclar, porque yo lo que quiero saber lo que quiero saber es, digamos, ¿en qué está pensando Mauricio en este momento? Si él va a dar un paso adelante, si él va a terminar de decidirse o no, si hay movimiento o no en las cartas que voy a ver. Entonces, para eso, mientras mezclo, ya les voy diciendo que de los cuatro palos, los palos que son más duros son los bastos, obviamente, duros para golpear, Puede ser un arma, un palo grande, y las espadas, ¿no? y los más blandos son las copas, que son contenedoras de líquido, ¿no? Como todo recipiente, la copa, y el oro. Esos son los dos palos más blandos. Entonces, vamos a ver si dentro de esos palos qué números salen del 1 al 10, qué arcano mayor sale, y qué rodea a Mauricio. Y solamente desde la observación de los arcanos mayores y menores, o de las cartas de la corte, que son ciertas caballeros, reinas y reyes, ya vamos a poder hacer un dibujo de lectura sin entrar al significado de cada carta, porque hay significado para tirar para arriba si cada autor pone el suyo, ¿eh? Acá no vamos a entrar a significado individual de cartas, no vamos a entrar a posicionamientos de casas, de tiradas, no vamos a entrar a astrología, a elementos, a esoterismo, a religiosos, nada, nada, obvio, lo religioso puede estar presente en la tirada, porque hay dos cartas que así lo marcan, como la papisa y el papa, obvio, pero no vamos a leerlo en forma religiosa, digamos, lo vamos a leer si sale como arcano mayor, como alegoría, ok, pongo el rey de oros aquí en el centro, vamos a meter un poquitito primero, porque meteré muy poco, este, quiero saber de Mauricio Macri, este es el significado, ¿qué es lo que piensa? ¿qué es lo que piensa y qué está por hacer? ¿qué está por hacer? ¿está por, ya había acortado y todo, pero bueno, lo vuelvo a hacer, ¿está por, está por, dar un paso al frente? ¿está por decidirse o no? Entonces, voy a poner, tres cartas acá, dos cartas acá, y voy a hacer con esto una extensión de tres por tres, dejando a Mauricio, dejando a Mauricio en el medio, como ustedes ven, y alrededor de Mauricio, del rey de oros, en este caso, vamos a encontrarnos con ocho cartas que nos van a ir marcando o nos van a ir dibujando un mapa, veremos, primera carta, el siete de bastos, ah, también, lo que me olvidé de decir es que estoy leyendo las cartas como corresponde, como se hacía antiguamente, al derecho, sin siquiera ponerle el derecho y el revés, que también es acorsetar el significado, ¿no? Segunda carta, el siete de oros, tercera carta, el caballero de bastos, cuarta carta, el mundo, bien, es un arcano mayor, y el más importante, el último de todos, el mundo, el éxito, la corona de laureles, la sexta carta, el cuatro de copas, cuatro de copas, bien, bien, la papisa, un segundo, arcano mayor, luego el siete de copas, y termino, y termino, con el mago, opa, bien, qué hermosa tirada, eh, hermosa, hermosa, hermosa tirada, realmente, muy buena, lo primero que tenemos que ver acá, es ver qué cartas marcan más peso de todas esta nube y de todos estos o estos planetas que giran alrededor del sol, que es Mauricio, que es este rey de oros, entonces, claro, me encuentro con dos cartas, tres cartas, muy importantes, que son tres arcanos mayores, como el mundo, y, por último, el mago, eso me va a marcar mucho, ahora, ahora voy a detenerme, y tengo que ver también que es muy importante la primera y la última, porque la primera, como vemos, es el siete de bastos, y si simplemente observamos esta carta, sin detenernos a caer en lo que significa, porque viste que cada maestrito le pone uno, ay, mirá, se llama tal, significa tal cosa, significa no, acá vemos, siete bastos, tres y tres y uno, en el medio, que está intentando pasar por esa rejilla, esa malla que se forma, que son impedimentos, impedimentos, son impedimentos, una reja, una rejilla que se va formando, un palo en el medio, es como el no poder avanzar, el no poder, este, digamos, decidirse a accionar, ¿no?, pero, abajo de ese siete de bastos, se encuentra el mundo, que es el salir al mundo, que es el salir al mundo, que es la victoria, la corona de Laureles, y las cuatro figuras, que se llaman los cuatro evangelistas, así le dicen, que representan los cuatro elementos, y la papisa abajo, que, con respecto al mundo, sería un poco como lo opuesto, porque la papisa representa la pasividad, representa la que está quieta, la que es, la que está dentro, mirá, ves, esa cortina, la está protegiendo, la papisa está dentro de ella misma, está leyendo, en una actitud pasiva, representa la sabiduría, la que contiene, representa el útero, entonces representa la pasividad, la que contiene, la que fecunda, y no como el mundo, ¿eh?, que representa una acción, el salir, el salir al mundo. Otro de los detalles que tenemos que ver en la tirada, y esto es muy importante, esta parte, porque las estoy explicando, para que ustedes, conjuntamente conmigo, lean lo que está pasando, en este caso, por la cabeza de Mauricio, ¿no?, vemos a este un rey de oros, que está mirando, justamente, a este triunfo, lo está mirando, su mirada, ¿dónde está?, espera, acá, su mirada, está dirigida al mundo, él está mirando, al mundo, ¿ok?, entonces, está diciendo, ¿qué hago?, está pensando, ¿me levanto a accionar?, o me quedo, ¿eh?, y a la vez, el cuatro de copas, que representa la estabilidad, como todos los cuatro, como todos los cuatro, representa el cuadrado, podría representar también la casa, porque la casa es el cuadrado, y como las copas representan, sin caer en el significado, pero sí en lo que representan, representan lo emocional, representan los afectos, entonces se podría decir que el cuatro de copas es lo familiar, es la familia, el clan, vemos una estabilidad en la copa, vemos una flor, unas hojas, que no entorpecen a esas cuatro copas, y vemos una gran estabilidad en el dibujo, y Mauricio, en este caso el rey de oros, está mirando para el otro lado, no está prestándole atención a esas cuatro copas, sino que está mirando, perdón, sino que está mirando al mundo, ok, está mirando al mundo, perdón que me dificulta que sean tan grandes, ya van a llegar en estos días una versión de lo escarabeo más moderna, entonces, Mauricio, mira con mucha tentación al mundo, porque sabe que, mirá lo que le espera en el mundo, perdón que la vuelva a mirar, sabe que le esperan esos laureles, sabe que le esperan eso, y que él va a ser el centro de esa carta, porque le espera esa conquista, y por otro lado, acá también, todavía no llegué a esta parte que hay un caballo, todavía no llegué, pero abajo del mundo, veo a la papisa, y esa también, es otra fuerza muy importante, en este tablero que he sacado, porque la papisa representa la madre, representa a la mujer, Mauricio tiene dos mujeres, tiene más, pero él vive con Antonia y con Juliana, entonces, la papisa puede ser Juliana, la papisa puede ser el seno familiar, puede ser, digamos, o salgo al mundo, o me quedo, como la sacerdotisa, esa pulsión que hago, salgo o no salgo, por otro lado, también, acá vemos, el ocho de copas, el ocho de copas, es una doble dualidad, porque son dos cuatros, dos cuatros, el cuatro y el cuatro, repetido, entonces, perdón, una doble estabilidad, quise decir, una doble estabilidad, el cuatro y el cuatro, un ocho, que sería, como una carta, muy amena, digamos, sin, muy contenedora, sin ningún tipo de problemas, y esta sacerdotisa, o esta papisa, no las está mirando, está mirando para el otro lado, entonces, es como que esa, papisa, a mi entender, como, mira, para este lado no hay nada, haría la vista gorda, esa papisa, a mi modo de ver, por el lugar en que la veo, ¿no? y esta fila, que es la que no leí, que es el caballero de bastos, acá arriba, me marca, me marca, junto con estos dos siete, acá, que representan, la individualidad, los siete, me marcan, este, movimientos, que empiezan, a, a, ejecutarse, por parte de Mauricio, ¿no? El caballero, de bastos, me sugiere, a una persona, que sale a conquistar, que sale, a convencer, que sale, a, a que tomen conciencia, no sale con el basto, que su salida, tiene que ser, intempestiva, ¿no? El siete de oros, significa, antes de ese caballero de bastos, el séptimo oro, que está, que estaba encerrado, que estaba, que la armonía del seis, había sido, cortada por el siete, y que nacía una séptima opción, así, ese, 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 ese oro que está encerrado, pero que, luego, con el, con el caballero, explota, ¿no? Entonces, creo que, luego de, una gran meditación, o luego, de, eh, grandes transformaciones, que puede llegar a tener Mauricio, de, de sentir, obstáculos, podría llegar a sentir, eh, poder volver, a ser candidato, y podría empezar, a accionar, este, con mucho, con mucho, con mucha, con mucho emprendimiento, y con mucha pasión, lo que él haga, ¿no? Y la clave, para mí, la da, en este caso, el mago, el mago, porque, como última carta, el mago, me está confirmando, la voluntad firme, y la acción concreta, que quiere, o que haría, Mauricio, ¿no? Porque es la última carta, y el mago es el mago, la carta número uno, que representa aquel, que tiene todos los elementos, a su disposición, como los tiene en la mesa, y puede accionar, y tiene en su mano, la varita mágica, que representa, el dueño, del bastón, el dueño del, del bastón de mando, en este caso, ¿no? El que tiene el bastón de mando, en este caso, como lo, como lo tuvo Mauricio, mientras fue presidente, entonces, creo que él, este mago, me está diciendo, voy, a recuperar, este bastón de mando, voy a salir, a conquistar nuevamente, esta Argentina, voy a mirar, al mundo, porque el mundo, ya me conoce, lo estoy mirando, y puedo salir, puedo levantarme, en cualquier momento, de ese, trono, y poder, y volver nuevamente, a salir al mundo, con conocimiento, porque también, la sacerdotisa, representa el conocimiento, aplicando un conocimiento, por todo lo que aprendía, anteriormente, y ese conocimiento, poder, manifestarlo, de una forma, de una forma, más prolija, con gente, que sea, más compatible, para que, esa experiencia, sea, más enriquecedora, más fértil, más potable, que pueda, un regar, toda la Argentina, para que se produzca, un cambio, el mago, la transmutación, el cambio, ¿no? el mago, el mago, te transforma, un objeto duro, en una paloma, o un bastón, del mago, en un pañuelo, o lo que sea, ¿no? el mago, tiene que ver, con la creatividad, el mago, tiene que ver, con el compromiso, con el que maneja, los símbolos, del carot, los cuatro palos, de la baraja española, para poder, accionar, algo nuevo, simplemente, utilizando, ni más ni menos, ¿no? Utilizando, sus conocimientos, la sacerdotisa, ¿eh? Y poder, para poder, salir, al mundo, y dejar, las trabas, atrás, ¿eh? Siete de bastos, dejar esas trabas, atrás, ahí, fíjense, como yo, leo a la sacerdotisa, de otra forma, como, como, poniéndole, una cualidad, del conocimiento, que también lo tiene, ¿no? Porque, ella tiene en su regazo, la Torah, el libro de la Torah, sin ponerla, o sin asociarla, con Juliana, también, la asocié, con Juliana, porque es obvio, pero, después no, ¿no? Porque, si la asocio, solamente a Macri, o sea, a ese rey de oros, digo, que ese rey de oros, ve el éxito, ve esa salida, al mundo, nuevamente, con éxito, aplicando su conocimiento, para que pueda, ocho de copas, ser esparcido, ¿eh? Y con una total, con un total dominio, y con un total poder, el mago del poder, ¿no? Con un total dominio, prestidigitación, con un total manejo, de, de ese, de ese, de ese poder, así veo yo, ojalá, que, esto les haya gustado, eh, es un gran ejemplo, eh, esta tirada, no solamente, por lo que va a ser Mauricio, que me encantó, porque terminó con el mago, terminó genial, este, y con el, y mirando al éxito, que más quiero, ¿no? Sino que, le sirva, para empezar, a volver, al origen del tarot, para no caer, en escuelas engañosas, ayer vi, tres o cuatro, videos, de una escuela, patética, no voy a nombrarla, porque es contemporáneo, y, simplemente voy a dar una pista, para que no caigan, por favor, por favor, en, en, en una escuela, muy, muy, eh, arraigada, en este momento, que es, de una persona chilena, por favor, les pido, por favor, eh, me río, eh, con la jota, jajajajaja, no puedo dar más pistas, porque no se puede creer, lo engañoso que es todo eso, eh, pero todo ha sido engañoso, desde hace siglos, en adelante, ¿no? Pa, puse al maestro, el magistro, todos esos maestros, que han tratado, de, sumarle al tarot, lo esotérico, lo astrológico, los significados de uno, los significados de otro, y ustedes fíjense, sin significado de ninguno, sin astrología, sin siquiera elementos, eh, solamente por la mera observación, de cada palo, como uno puede, leer el tarot, como el tarot, puede expresarse, respetando las cartas madres, respetando lo que cada palo significa, sin caer, en toda, esa parafernalia, que le pusieron, a medida que fueron pasando los años, y los siglos, y después, se hizo lo que es hoy, ¿no? algo que no, no, yo me revisé, todo YouTube, hoy, y solamente encontré, un canal, que es el que respeta, esto que les estoy diciendo, por eso les digo, que tengan cuidado, más los que, empiezan con este arte, del tarot, porque, los significados, no son tales, y hay que aprender, a ver, pero a ver, no a mirar, a ver, a ver, a observar, porque solamente, desde la observación, vas a darte cuenta, la esencia, de lo que el tarot te dice, espero que les haya gustado, y a los que puedan, no se olviden de colaborar, con el canal, apretando, el corazoncito, del super gracias, gracias a todos, por haber estado, buenas noches, chau chau, gracias,